Así que dices que un ogro malísimo os ha quitado los bosques de Pascual. Sí, y como ahora no desayunamos bien, no tenemos fuerzas para enfrentarnos a él. No te preocupes, hablaremos con el ogro. Sí, y si no os devuelven los bosques. Le daremos un chinazo, un flechazo y un capón. Un revolcón y un escarmiento. Una buena tunda y una lección.